Remedios caseros para las almorranas Hola que tal, yo soy Laura Medina y les doy la bienvenida a mi canal una vez más. En esta ocasión les hablaré acerca de diferentes remedios caseros que son muy efectivos para curar las hemorroides. Estos tratamientos son 100% naturales y son hechos con ingredientes muy fáciles de conseguir, por lo que te invito a que me acompañes en el video que te mostraré a continuación. Ajo machacado El ajo no solo tiene usos dentro del mundo de la cocina, también tiene una gran lista de capacidades por las cuales es muy utilizado en el ámbito medicinal. Este elemento es muy importante para el tratamiento de las hemorroides debido a que contiene grandes capacidades antiinflamatorias, por lo que la puedes machacar, dejarla en una taza con agua hirviendo durante unos 25 minutos y colarla para aplicarla en la zona afectada en forma de compresas. Té de brusco Una de las plantas más usadas para tratar este tipo de enfermedades y malestares es el brusco, debido a que tiene excelentes propiedades que benefician la circulación y contribuyen con la disminución de la inflamación y el dolor. Para preparar el té de brusco, necesitas tan solo colocar una cucharada de esta hierba en una taza de agua caliente por unos 15 minutos aproximadamente, utilizando algún edulcorante natural o miel para mejorar su sabor. Aloe vera El aloe vera es un elemento muy conocido debido a su gran cantidad de usos medicinales, las cuales pueden ayudar a tu salud en una infinidad de aspectos. Lo que utilizarás para reducir la inflamación, el picor y el ardor de la zona afectada es el líquido de la planta, el cual debes aplicar luego de un lavado en varias ocasiones a lo largo del día. Esto puedes hacerlo constantemente hasta que notes el alivio total, debido a que esta planta no contiene agentes que representen un riesgo para la piel y para la zona afectada por las hemorroides. Tratamiento herbal Puedes realizar un tratamiento a base de salvia, castaño de indias, cordolobo y milenrama, para aliviar el dolor causado por esta afección, debido a que estas plantas contienen increíbles propiedades que se pueden aprovechar agregando un puñado de hojas de cada planta en una o dos tazas de agua muy caliente para luego verter el resultado en el inodoro y sentarte en él durante un rato o hasta que el agua se enfríe para que los vapores trabajen sobre la inflamación de la zona afectada. Papa rallada La papa rallada también tiene increíbles propiedades medicinales, por lo cual es muy usada para un sinfín de problemas de salud. Este tubérculo es excelente para el tratamiento de muchas enfermedades que implican inflamación, bien sea que ésta afecte de forma interna o externa. Para reducir al máximo los malestares causados por las hemorroides, puedes rallar una papa para luego aplicarla sobre el área varias veces al día, o bien cortarla y colocarla en forma de supositorio durante unos 20 o 30 minutos luego de ir al baño. Otra ventaja que debes tomar en cuenta es que ésta es una de las maneras más naturales y sanas de tratar este tipo de problemas. Castaño de indias El castaño de indias se puede utilizar de varias formas para optimizar la circulación de la sangre y desinflamar el área afectada, curando así las hemorroides. Puedes tomar el té de castaño de indias, el cual puedes prepararlo tomando aproximadamente 45 gramos de la corteza de esta planta para dejarlo reposar durante 10 minutos en agua hirviendo. Luego de esto, debes colar la bebida y tomarla una o dos veces por día hasta que desaparezca la inflamación. También puedes colocar compresas de extracto de castaño de indias sobre el área afectada, aplicando un poco de presión sobre ella. Precauciones y consejos Estos remedios son muy efectivos y son hechos con ingredientes totalmente naturales. Sin embargo, no por ello debes abusar de su consumo o ignorar la opinión de un médico experto en cuanto a este tipo de tratamientos. Recuerda que por más natural que sea algún remedio, debes consultarlo con un médico antes de tomarlo, ya que existen condiciones de salud en las cuales no debes consumirlo. Y ahora que ya conoces todos los remedios caseros para las almorranas, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios de abajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda. ¡Gracias!